Los vectores A, B de R2 que se dan en cada ítem representan gráficamente dichos vectores y calcula el módulo o la longitud del vector A, el módulo o longitud del vector B, el módulo o longitud de la suma entre el vector A y B y el módulo o longitud entre la resta de A menos B. Tenemos los siguientes vectores A igual a 2, 5 y B, 7, 3. Para graficar estos vectores necesitamos del plano cartesiano. Como estos vectores vemos que todos los números son positivos, lógicamente estarían en el primer cuadrante. Entonces procedemos a graficar 2, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí sería el punto, el primer vector graficamos desde el origen, vector posición, hasta ese punto A que viene a ser 2, 5. Y luego el vector B que es 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 hacia arriba, estaría aquí. Y así mismo desde el origen lanzamos el vector hasta el punto B. Este punto se llama 7,3. Muy bien, ya tenemos los dos vectores graficados. Ahora, para hallar la longitud o norma vamos a darle unas letras AB y este sería CD. Muy bien, la norma del vector A, la norma del vector o la longitud que también le llamamos, lo vamos a denotar con dos rayitas verticales, la norma del vector A sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien, vamos a reemplazar, la norma del vector A es igual a, ¿cuánto vale? Vale 2, lo elevó al cuadrado más B que vale 5, también lo elevó al cuadrado. La norma del vector A sería igual a 4 más 25, la norma del vector A es igual a 29. Muy bien, sacamos ese valor en nuestra calculadora con dos decimales y la raíz de 29 sería 5.38. Y ahora, vamos a sacar la norma del vector B. La norma del vector B es así mismo, pero ahora le cambiamos la letra C y D. Vamos a elevar el cuadrado a C y le vamos a sumar D al cuadrado. Entonces, la norma del vector B, esto es igual a C, ¿cuánto vale C? Vale 7, lo elevó al cuadrado más D que vale 3 y también lo elevó al cuadrado. Y tengo 7 al cuadrado es 49 más 3 al cuadrado es 9. Y el vector B sería igual a 58. Raíz de 58, saquémosles en nuestra calculadora con dos decimales, tendríamos 7.61. Esta sería la norma del vector o la longitud del vector A y del vector B. Con el mismo ejercicio, vamos a hallar la suma de A más B y luego vamos a sacarle la longitud o la norma. Para ello, utilizamos el método gráfico. El método gráfico se basa en graficar cada uno de los vectores, uno tras otro, consecuentemente, para poder hallar el vector resultante. Aquí tenemos 2, 5, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, estaría aquí. Este vector ya lo teníamos dibujado al comienzo. Lo volvemos a dibujar. Ahí tenemos, en ese punto llegó el vector A. Y luego, desde el mismo punto donde es la llegada de este vector, vamos a trazar 7, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Aquí tenemos 7, 3. Y trazamos desde ese punto hacia el otro punto, el vector B. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería mi vector resultante? Es decir, la suma de A más B estaría desde el inicio. Vamos a unir hasta el final y este sería A más B. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hallar esta suma? Vamos a proceder a darle las letras que ya teníamos, A más B y C más D. ¿Sí? Y vamos a utilizar, en primer lugar, una fórmula. La norma del vector A más B es igual a la raíz cuadrada de A más C elevado al cuadrado más P más D elevado también al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Vamos a reemplazar. La norma del vector A más B es igual a, que en este caso vale 2, más C que vale 7, lo elevado al cuadrado, más D que vale 5, más D que vale 3 y también lo elevado al cuadrado. La norma del vector A más B es igual a, que vale 3 y también lo elevado al cuadrado. La norma del vector resultante entre A más B es igual, aquí tenemos 2 más 7, serían 9 elevado al cuadrado, más 8 elevado al cuadrado. El vector A más B me quedaría igual a, que vale 4 y también lo elevado al cuadrado. El vector A más B me quedaría igual a, 81 más 64, me da un total de 145. Y tenemos entonces la raíz cuadrada de 145 en nuestras calculadoras, nos quedarían 12.04. Si observamos, si observamos detenidamente esta fórmula, cuando llegamos aquí tenemos 9, miren, y aquí está el 8. Es decir, este viene a ser nuestra suma de manera gráfica. Observemos, aquí tenemos el 9 y el 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, nuestro vector posición estaría 9, 8. Y bueno, y se continúa, se lo eleva al cuadrado y esta sería la longitud de este vector. Es decir, de 12.04. Y coinciden los pares ordenados. Ahora, del mismo ejercicio vamos a hallar A menos B y luego vamos a sacar la norma. Pero ahora observamos que esta B va a ser negativa, vamos a restar A menos B. Entonces, ¿qué significa que estos pares ordenados que están aquí van a cambiar el signo? Si este es positivo, va a cambiar con negativo. Significa que menos B va a ser igual a 7,3. Pero si le cambio el signo, el paro ordenado quedaría menos 7, menos 3. Y esto tendríamos que graficarlo. Pero de manera consecuente porque vamos a aplicar el método del polígono. Tenemos 2, 5. 2, 5 que ya lo hemos graficado. Aquí está 2, 5. Luego, el vector A. Ahí está el vector posición 2, 5. Y luego B, que ahora va a ser negativo. Menos 7, menos 3. Comenzamos entonces desde este punto. Menos 7 es hacia la izquierda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y menos 3 hacia abajo. 1, 2, 3. Quedaría aquí. ¿Ya? Muy bien. Voy a trazar ahí. Ya no es positivo, sino negativo. Así que en sentido contrario. Recordemos que hace un momento esto quedaba hacia arriba. Ahora el vector menos B va a quedar hacia abajo. Muy bien. Entonces, podemos ya visualizar nuestro resultado aquí desde el origen hasta el final. Este sería el vector A menos el vector B. Bueno, vamos a calcular esos resultados. La fórmula queda casi similar. Vamos a colocar A menos B, que es igual a la raíz cuadrada. Ahora le vamos a restar. Ya no le vamos a sumar. Vamos a restar A, vamos a restarle C, le vamos a elevar al cuadrado, más B, le vamos a restar D y lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien. Entonces, tenemos A menos B es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale A? A vale 2, menos C que vale 7, lo voy a elevar al cuadrado, más B que vale 5, menos D que vale 3 y lo voy a elevar al cuadrado. Tenemos la norma del vector, o la longitud, es igual. Aquí me va a quedar menos 5 al cuadrado, más, y aquí me va a quedar 2 al cuadrado. Muy bien. A menos B, la norma es igual a 5 al cuadrado, me queda 25, más 2 al cuadrado es igual a 4. A menos B es igual, me quedaría 25 más 4, tendría un total de 29. Ahora, le voy a sacar la raíz de 29, ¿sí? Y tengo un total A menos B, quedaría de 5.38. Ese sería el módulo. Y miren, y si visualizamos en esta parte donde hemos restado, me quedó menos 5 y acá de este lado quedó 2. Si yo cuento menos 5 desde el origen, 1, 2, 3, 4, 5, y 2 hacia arriba, 1 y 2. Por lo tanto, este va a ser mi coordenada, como que dice, menos 5, 2. Y bueno, si desarrollo el resto, ya tengo la longitud del vector A menos B. Vamos con el siguiente ejercicio. El vector A, 0, 0, y el vector B, 6, menos 4. El primer vector está en el origen. Por lo tanto, aquí voy a realizar un punto y vamos a denotarlo como 0, 0. Muy bien. El segundo vector está ubicado en 6 menos 4. Entonces, significa que 6 es positivo hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y menos 4 hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Estaría en el cuarto cuadrante ubicado a ese vector. Trazamos desde el origen hasta ese vector B. Tenemos 6, menos 4. Muy bien. Ahora, para proceder a hallar la norma o la longitud de cada uno de los vectores, vamos a ubicar nuevamente estas letras. A, B, y C, y D. La norma del vector A es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Elevamos cada uno de los números del vector A entonces al cuadrado. Entonces, A cuánto vale? Vale 0, más B que vale 0. Esto está elevado al cuadrado. 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, serían 0 más 0, serían 0. Y la raíz cuadrada de 0, aquí me va a dar un total de 0. El vector A no tiene longitud, es 0. Vamos con la norma del vector B. Tenemos raíz cuadrada de C al cuadrado, más D al cuadrado. La norma del vector B sería C, ¿cuánto vale? Vale 6, lo elevo al cuadrado, más D que vale menos 4. También lo elevo al cuadrado. La norma sería entonces 36, más este negativo, se vuelve positivo, sería 4 al cuadrado, 16. Y la norma del vector B sería igual, 36 más 16, son raíz de 52. Utilizamos nuestra calculadora y tenemos un total de 7.21. Así quedarían las longitudes de los dos vectores. Del mismo ejercicio, vamos a emplear el método gráfico o el método del polígono. Y luego vamos a calcular la suma de A más B con su longitud. Bueno, este gráfico no lo he movido debido a que el vector A parte del origen y directamente va hacia el punto B que es 6 menos 4. Por lo tanto, esta sería la longitud de A más B. Ya vamos a ver. Aquí automáticamente te va a salir 6 menos 4, pero ya lo vamos a comprobar. Tenemos entonces A más B. Utilizamos la fórmula. La fórmula de A más B sería A más C elevado al cuadrado más B más D también elevado al cuadrado. A más C elevado al cuadrado más B que vale 0 y más D que vale menos 4, entre paréntesis, otra vez elevado al cuadrado. Entonces tengo la norma del vector A más B sería igual. Aquí tengo 0 más 6 son 6 elevado al cuadrado más 0 menos 4 sería menos 4 elevado al cuadrado. Miren, aquí está 6 menos 4 coincide. 1, 2, 3, 4, 5, 6 menos 4. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí, ¿no? Muy bien, continuemos. Más B tendríamos 36 más, el negativo desaparece, se vuelve 16. Aquí está el módulo. Entonces veamos, serían 36 más 16 son 52. Y la suma de A más B, entonces me quedaría 7.21, ¿sí? Como indicaba, 6 menos 4 coincide con estos pares ordenados. Tendríamos menos, este, tendríamos 6, menos 4, hacia abajo. La longitud entonces es 7.21. Del mismo ejercicio vamos a calcular ahora el módulo del vector, la norma de A menos B. Muy bien, el vector A está en el origen. Tenemos aquí el vector A. Pero ahora me dice que hay que restarle B. Significa que estos pares ordenados, este que era 6 positivo va a ser ahora negativo y este que es menos 4 va a ser positivo. Vamos a ubicarlo por aquí. Menos B es igual a 6, menos 4. Si yo le cambio de signo a este vector, el punto que tengo que graficar es menos 6 y 4 positivo. Veamos entonces, ¿dónde estaría el menos 6? De este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 4 positivo, 1, 2, 3, 4. Estaría aquí, ¿no? Muy bien. Vamos a trazar esa recta, ¿sí? Desde A hasta B. Y tenemos, este es el vector menos B. Muy bien. Ahora, para hallar la recta, vamos a ubicar la fórmula que ya conocemos. A menos B. ¿Sí? Esto es igual a la raíz cuadrada. Tenemos A, ahora le vamos a restar C, lo elevamos al cuadrado, más B, le vamos a restar D y también lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, me quedaría A menos B es igual, ¿cuánto vale A? A vale ¿cuánto? A vale 0, menos C, que vale 6 elevado al cuadrado, más B, que vale 0, menos ID, que vale menos 4 entre paréntesis, otra vez al cuadrado. Continuamos con esta resolución, A menos B, tenemos 0, menos 6, quedaría menos 6 al cuadrado, más 0, menos por menos más, quedaría 4 elevado al cuadrado. Ahora, tengo A menos B, es igual, 6 al cuadrado, serían 36, más 16, A menos B, esto es igual a la raíz de 52. Muy bien. Empleamos nuestra calculadora nuevamente, a ver cuánto es este resultado, la raíz de 52 es de 7.21. Entonces, hace un momento teníamos el vector B hacia abajo, ahora como es negativo, va hacia arriba, en sentido contrario. Este sería A menos B. Esas coordenadas serían las que están aquí, menos 6, y tengo el número 4, con su longitud de 7.21. Este ejercicio es el vector A, 5, menos 7, y el vector B, menos 4, menos 2. Procedemos a graficar. 1, 2, 3, 4, 5, menos 7 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaría entonces aquí, llega hacia ese punto. Trazamos desde el origen, el vector A. Vemos entonces, A es igual a 5, menos 7. Y el vector B, sería menos 4, 1, 2, 3, 4, 4, y menos 2 hacia abajo, estaría aquí. En trazar tenemos lo siguiente. ¿Sí? Desde el origen, hasta ese punto. Ese es el vector B. Menos 4, coma, menos 2. Ya hemos, ya hemos ubicado las letras, para poder hallar la norma del vector. Vamos entonces, a ubicar la fórmula. La norma de longitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, más B al cuadrado. La norma del vector A es igual. ¿Cuánto vale A? Vale 5. Lo leo al cuadrado, más B, que vale menos 7, también lo leo al cuadrado. Y esto me da igual a 25, más, menos 7 al cuadrado, serían 49. La longitud del vector A, 25 más 49, serían 74. Empleamos la calculadora. Y aplicamos dos decimales, raíz 74, 8.60. Y bien, de este lado vamos a hallar la norma del vector B. Ahora sería la siguiente fórmula, C al cuadrado, más D al cuadrado. Le damos los dos números al cuadrado. C, que va de menos 4 al cuadrado, más D, que es menos 2 al cuadrado. Y aquí me queda la norma del vector B, que es menos 4 al cuadrado, serían 16, más 2 al cuadrado negativo, es 4. Y aquí me queda la raíz de 20. Y la raíz de 20, con dos números decimales, obtengo un valor de 4.47. Esas son las dos longitudes de los dos vectores. Del mismo ejercicio vamos a hallar la suma del vector A más B y luego vamos a sacar su longitud. Para ello aplicamos el método del polígono primeramente. Tenemos 5 menos 7, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaría aquí. Muy bien. Vamos a trazar desde el origen, hacia ese punto, nuestro vector A. Luego, como es consecutivo, vamos a sumar. Tenemos el vector B, menos 4, menos 2, menos 4. Desde este punto, está hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4. Y menos 2, está hacia abajo. 1, 2. 2, me quedaría aquí. Entonces, tenemos el vector B. Que es menos 4, 2. Ahí de manera consecutiva. Y ahora, ¿cuál sería nuestro vector de la suma de A más B? Desde el punto de origen hasta el último punto, el punto final. Este sería A más B. De manera gráfica, ya tenemos nuestro resultado. Si observamos, tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1, menos 9. Pero ahora, lo vamos a hacer de manera gráfica. Veamos. Tenemos el vector A más B. Es igual a la raíz cuadrada. Tenemos la fórmula A más C al cuadrado, más B más D, elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a reemplazar A más B. Esto es igual. ¿Cuánto vale A? A vale 5, más C, que vale menos 4. Lo elevado al cuadrado. Más B que vale menos 7, más D que vale menos 2. También lo elevado al cuadrado. Y tengo un resultado de... Tengo 5 más por menos menos 4 al cuadrado, más menos 7, más por menos menos 2 al cuadrado. Tenemos entonces A más B. Esto es igual. 5 menos 4. Tengo 1 al cuadrado, más 2 negativos. Se suma. Tengo menos 9. 7 menos 2, menos 9 al cuadrado. Entonces, A más B. Esto es igual a 1, más 9 por 9, 81. Y... Tengo A más B. Es igual a 82. Raíz cuadrada de 82. Con dos decimales. Vamos a ver cuánto le damos. Con dos decimales tendría 9.05. Esa sería la suma de A más B. Si me doy cuenta, aquí tengo... En esto, cuando sumamos A más C y B más D, llegamos a 1 y menos 9. Y como yo mencionaba, aquí tengo 1 y hacia abajo. Si contamos, tengo menos 9. Quiere decir que aquí nuestro vector posición sería 1, menos 9. Muy bien. Con nuestra longitud de 9.05. Ahora vamos a hallar la resta del vector A menos el vector B. Para ello tenemos que graficar nuevamente. Tengo 5 menos 7. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Estaría aquí. Muy bien. Vamos a trazar desde el origen hasta este punto. 5, menos 7. Este sería el vector A. Pero ahora observamos que vamos a restarle B. Por lo tanto, el vector menos B va a ser cambiar de dirección a este vector menos 4, 2. El vector que tenemos que graficar, tendríamos que cambiarle de signo. En vez de 4 negativo, 4 positivo. Y acá quedaría 2. 4, 2. Comenzando desde aquí, ¿no? Porque estamos hablando del método de polígono. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2. Daría aquí. Trazo el vector posición. El vector que sería para mí el menos B. Ahí está el vector menos B. Y luego, recordemos que desde la posición inicial hasta donde culminó, el método de polígono me indica que este es el vector A menos B. Ahí gráficamente ya tenemos y analíticamente el resultado. Pero vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Tenemos entonces el vector A menos el vector B es igual a raíz cuadrada A menos C elevado al cuadrado más B menos D, también elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar el vector A menos B es igual a raíz cuadrada A que vale 5 menos C que vale menos 4, lo elevado al cuadrado, más B que vale menos D que vale menos D que vale menos 2, también lo elevado al cuadrado. Entonces tengo 5 menos por menos D. Entonces tengo 5 menos por menos se me hace más 4, 2, más... Aquí tengo menos 7 y menos por menos se hacen más 2 elevado al cuadrado. Continuamos, tendríamos 5 más 4 son 9 al cuadrado Más menos 7 más 2 que harían menos 5 al cuadrado Entonces la distancia de este vector me va a quedar igual 9 al cuadrado serían 81 Más negativo al cuadrado es positivo 5 al cuadrado es 25 Y A menos B es igual a 106 Aplico calculadora con dos decimales La red cuadrada es 106 Me indican que es 10.29 Muy bien Ahora, si observamos esta parte donde realizamos A menos C y B menos D Que me quedó 9 y menos 5 Sería mi vector posición del resultante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Menos 5 hacia abajo 1, 2, 3, 4 y 5 Entonces este vector posición sería 9, menos 5 Con nuestra longitud de 10.29 El siguiente ejercicio es el vector A, 3, 0 y el vector B, 0, 4 Aquí le hemos ubicado las letras A, B y C, D Vamos a representarlo 3 de las X, 0 de las Y 1, 2, 3 Estaría sobre el mismo eje Aquí, 3, 0 Pero vamos a comenzar A graficarlo desde el origen Hacia ese punto Ahí tenemos entonces el vector A 3, 0 Y el siguiente vector es el vector B, 0, 4 Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 En este punto Trazamos así mismo Desde el punto centro Hasta ese punto Ahí tendremos el vector B 0, 4 Muy bien Esos son mis dos vectores Vamos a hallar Entonces la longitud O la norma del vector Norma del vector Tenemos la longitud de A Es igual Raíz cuadrada de A al cuadrado Más B al cuadrado A Es igual A ¿Cuánto vale? Vale 3 Lo voy a elevar al cuadrado Más B Que vale 0 También al cuadrado 3 al cuadrado Serían 9 Más 0 A Entonces sería Raíz de 9 Y nuestra magnitud Sería de 3 En el siguiente ejercicio Tenemos B Siguiente vector Sería B 0, 4 Con las letras CD Raíz cuadrada Entonces De C al cuadrado Más D al cuadrado C al cuadrado Serían 0 al cuadrado Más D al cuadrado Serían 4 al cuadrado B Esto es igual 0 Más 4 al cuadrado 16 Y aquí tengo La raíz de 16 El módulo de este vector Sería ¿Cuánto? Raíz de 16 4 Muy bien Vamos a calcular La suma de los vectores A más B Del mismo ejercicio 3, 0 Estaba aquí Bueno, vamos a volverlo a graficar Porque estos vectores Van a ser Consecuentes De unos al otro Vamos a comenzar Desde el vector A Desde este punto Vamos a comenzar Graficamos 0 4 Es decir 0 de las X 4 1 2 3 4 Anteriormente Este vector estaba acá Pero se ha trasladado ¿Verdad? Porque estamos hablando Del método del polígono ¿Sí? Entonces trazo El vector B Nuestra resultante Entre la suma De A y B Quedaría De la siguiente manera Desde el origen Hasta ese punto Entonces esto sería A Más B Aquí ya podemos saber Nuestros resultados ¿Sí? Pero vamos a calcularlo Analíticamente Tenemos El vector A Más El vector B Esto es igual A la raíz cuadrada De A Más C Al cuadrado Más B Más D También elevado Al cuadrado Reemplazamos Cada una De las letras Tenemos A Que es 3 Más C Vale 0 Al cuadrado Más B Que vale 0 Más 4 También elevado Al cuadrado A Más B Es igual 3 Más 0 Serían 3 Elevado Al cuadrado Más 0 Más 4 4 Al cuadrado Entonces Tengo A más B Esto es igual A 3 al cuadrado 9 Más 16 9 Más 16 Serían Total De 25 Y La raíz cuadrada De 25 Me da Un total De 5 ¿Sí? Otra vez Si observamos La suma de A Más C Y Más D Me llegó A 3 Y 4 Si yo cuento 1 2 3 4 Hacia arriba 1 2 3 4 Por lo tanto Este va a ser Mi vector de posición 3 4 Con nuestra longitud Ya le va a bajar Al cuadrado Y sacó la raíz De 5 Si queremos Conocer La resta Entre A Menos B Tenemos que Primero Graficar El vector A Anteriormente Ya lo teníamos Graficado 3 Y 0 Vamos a volver A hacerlo Porque Ahora en este método Tenemos el polígono Entonces sería El vector A Positivo Pero ahora va a ser Menos B Pero recordemos Que cuando es negativo Estos signos van a cambiar Por ejemplo Si yo tenía Menos B Que vale 0 4 Tenemos que cambiar De signo A todos Bueno El 0 Queda como 0 Pero este 4 Ya no es positivo Sino que quedaría Negativo Ese es el punto Que hay que graficar 0 Menos 4 Después Partiendo de aquí 0 1 2 3 4 Está hacia abajo Quedaría aquí Muy bien Lanzamos ahí La línea Del vector Este es el vector Menos B Por consiguiente Observamos Nuestra resultante Desde el punto 0 Del origen Hacia ese punto ¿Sí? Terminando Tenemos Entonces A Menos B Vamos ahora Sí Entonces A Calcular A Menos B Es igual Raíz cuadrada Tenemos A menos C Cambiamos la fórmula Más B Menos D Al cuadrado A menos B Es igual Raíz cuadrada ¿Cuánto vale A? Vale 3 Menos 0 Al cuadrado Más B Que vale 0 Menos 4 También elevado al cuadrado Tenemos A Menos B 3 Menos 0 Me queda 3 Lo elevado al cuadrado Más Menos 4 Elevado al cuadrado Miren Aquí ya nos está quedando 3 Y menos 4 1 2 3 1 2 3 4 Aquí ya está nuestro resultante Continuamos por hallar el módulo Tenemos 3 al cuadrado 9 Más 16 Al menos B Con la longitud Tenemos 25 Y La raíz cuadrada De 25 Me queda 5 Muy bien Por aquí podemos Entonces Ubicar Las coordenadas Que serían 3 Menos 4 Y la longitud Que es de 5 Tenemos El vector A 1 Menos 1 Y el vector B Menos 1 1 Procedemos A graficar Nuestros valores 1 Menos 1 Estaría aquí ¿No? Muy bien Veamos Tracemos El primer vector Vector A Igual 1 Menos 1 Hacia abajo Y el vector B Sería Menos 1 Hacia acá Y hacia arriba 1 Se tendría En sentido contrario ¿Verdad? Quino Muy bien Este sería El vector B Menos 1 Y 1 Inmediatamente Vamos a encontrar ¿Sí? Lo que es La norma O la longitud Del vector Para cada uno De los vectores Tenemos entonces La longitud Del vector A Igual Raíz cuadrada De A al cuadrado Más B al cuadrado A Es igual Raíz cuadrada A que vale 1 Elevo al cuadrado Más B que vale Menos 1 También lo elevo Al cuadrado 1 al cuadrado 1 Más Menos 1 al cuadrado 1 Y tendría Un total De 2 La raíz de 2 Con dos decimales Aquí vemos Ese resultado 1.41 Muy bien Continuamos Aquí vamos a sacar La norma Del vector B Tenemos C al cuadrado Más D al cuadrado Vendrían a ser Estos números La norma Del vector B Es igual C vale Menos 1 Al cuadrado Más D Que vale 1 Al cuadrado B Menos 1 Al cuadrado 1 Más 1 Y tengo Tengo un total De Raíz de 2 También Este módulo El vector Es igual Al primero 1.41 Asimismo Vamos a calcular La suma Del vector A más B Tenemos A 1 Menos 1 Vamos a echar un poquito más grande Para poder visualizarlo mejor 1 y menos 1 Hacia abajo Lo que vamos a graficar Lo que vamos a graficar Lo que vamos a graficar Ahí está el primer vector Y como estamos hablando del método del polígono Vamos a graficar el segundo vector Que es menos 1 1 Partiendo de este punto Menos 1 Estaría hacia el lado izquierdo Y 1 Positivo Hacia arriba Que quedaría sobre el origen Está encimado Entonces Este vector Vamos a ponerlo aquí Así Con otro color Entonces Este sería El vector B Y La línea que está de color roja Si Esta línea de color roja Sería El vector A Muy bien Pero queda Un vector nulo Un resultado nulo Y vamos a comprobarlo A través Del método Analítico Tenemos A Más B Es igual Raíz cuadrada A Más C Al cuadrado Más B Más D También elevado al cuadrado A Más B A ver Tengo A Que en este caso Es 1 Más C Que vale Menos 1 Lo elevado al cuadrado Más B Que vale Menos 1 Más D Que vale 1 También al cuadrado Entonces A más B Es igual 1 Menos 1 Elevalado al cuadrado Más Menos 1 Más 1 Al cuadrado Bueno Vamos a hacer estos resultados Como nos queda 1 menos 1 Se quedaría 0 Al cuadrado Y por acá también Tengo 0 al cuadrado 0 al cuadrado Más 0 al cuadrado Te queda 0 Y la raíz de 0 Miren Observen Me va a dar Un total de 0 Es decir Que queda en el mismo origen Viene al A Y luego sube En el mismo origen Ese es el resultado De A más B Asimismo Vamos a calcular El El resultado De A Menos B Y luego Hallamos su Su longitud ¿No? Entonces Vamos a graficar En primer lugar Tenemos 1 menos 1 Anteriormente Esto ya lo teníamos Pero como estamos tratando El método de polígono Lo echo de nuevo Aquí tengo A Pero como es Menos B Recordemos Que esos números Van a cambiar De signo ¿No? Tenemos Menos 1,1 Ya no sería Menos 1,1 Sino 1 positivo Y menos 1 Este es el resultado Que hay que Graficar Partiendo desde este punto Porque estamos hablando Del polígono Tenemos 1 positivo Hacia la Derecha Y 1 negativo Hacia abajo Lo que hay aquí Entonces Consecuente Ahí está Automáticamente Observamos Que desde el origen Entonces Desde el origen Vamos a trazar Una línea Aquí al lado ¿No? Pero está sobre Está encimado Esta línea de color verde Que es la suma De esos dos vectores Sería A Menos B Vamos a ver ¿Cuántos nos va a quedar esto? Tenemos A Menos B Es igual Raíz cuadrada Tenemos A menos C Al cuadrado Más B menos D También elevado Al cuadrado A menos B Es más B Es igual Es igual Es igual ¿Cuánto vale A? Vale 1 Menos C Que vale menos 1 También elevado al cuadrado Más B Que vale menos 1 Menos D Que vale 1 Al cuadrado A menos B 1 Menos por menos Es más 1 Al cuadrado Más Menos 1 Menos 1 Continúo 1 más 1 Serían 2 Al cuadrado Más 2 negativos Se suman Conserva el signo 2 Al cuadrado Tendrías 4 Y acá también Menos 2 Al cuadrado Es 4 Entonces Aquí tendrías La raíz de 8 Así que Moles 2 decimales 2 decimales 2.82 Si tú observas Aquí Tenemos la red En este caso De A menos C Y B menos D Me dio 2 y menos 2 1, 2 Y menos 2 Hacia abajo Está correcto Entonces Tenemos 2 Coma menos 2 Con su longitud De 2.82 Y tenemos El siguiente ejercicio A Que es el vector Menos 1 1 Está en este cuarto cuadrante Graficamos Excelente Excelente Aquí tenemos Entonces El vector A Menos 1 Menos 1 Y el vector B 1, 1 Estaría en el primer cuadrante En el sentido contrario El vector B 1, 1 Muy bien Ahora Vamos a hallar La normal longitud del vector Primero Vamos del vector A Es igual Coloquemos las letras A, B Este es C Y este es D Entonces A al cuadrado Más B al cuadrado ¿Cuánto vale A? Vale menos 1 Me llevo al cuadrado Más C Que vale Más B Que vale Menos 1 También al cuadrado Tendríamos 1 1 al cuadrado 1 1 Raíz de 2 1.41 Muy bien Y por acá Calculemos La magnitud de B Sería C al cuadrado Más D al cuadrado C que vale 1 al cuadrado Más D También vale 1 Es similar Tienen la misma magnitud 1 al cuadrado 1 Más 1 Y aquí tendríamos La raíz de 2 Y la raíz de 2 Es 1.41 Esas son las dos Longitudes de los vectores Y tenemos Por consiguiente Vamos a sumar A más B Usamos el método Del polígono Primeramente Tenemos El vector A Menos 1 Menos 1 Trabajemos Trabajemos Un poquito más amplio Menos 1 Y 1 Aquí estaría este punto Trazamos nuestro vector Es el vector A Y el vector B Como es un polígono Que haría 1 Y 1 Y 1 positivo Desde este mismo punto 1 positivo Hacia la derecha 1 y 1 positivo Queda sobre el origen Casi similar Al ejercicio anterior Entonces Estarías Sobrepuesto Un poquito más arriba Para que se distingan Este es el vector B Ya Es decir Mi magnitud Me va a quedar aquí Cero Porque llegó En el mismo origen La suma de los dos Entonces A más B Sería A más C Al cuadrado Más B más D También elevado al cuadrado Lo tenemos a reemplazar Tenemos A Que tengo Menos 1 Más C Que vale 1 Al cuadrado Más D Que vale menos 1 Más D Que vale 1 Al cuadrado Aquí te queda Un total de 0 Al cuadrado Y acá también Tienes 0 Al cuadrado 0 al cuadrado Más 0 al cuadrado Te queda 0 Por supuesto Y la raíz de 0 Para la suma De los dos vectores Me quedaría 0 ¿Si? Que queda sobre el origen A continuación Tenemos Del mismo ejercicio La resta De A menos B Menos 1 Menos 1 Estaría En este cuadrante Lo vamos a graficar Aquí está Aquí está El vector A Que es Menos 1 1 Muy bien Ahora El vector B Va a ser Negativo Por lo tanto Estos signos Van a cambiarlo Dijimos anteriormente Que si yo quiero Encontrar Un valor negativo Cambio A los que están Adentro Que es Menos 1 Y aquí tendrías Menos 1 También ¿Si? Los dos negativos Cambian de 5 Pero comenzando Desde aquí mismo ¿No? Menos 1 Y 1 Menos 1 Hacia el lado izquierdo Y menos 1 Hacia abajo Quedaría acá Muy bien Ahí está El vector Era menos B Anteriormente Era B Hacia arriba Queda aquí Pero ahora Es hacia abajo En sentido contrario Significa Que nuestro Nuestro resultante De A menos B Que haría desde el origen Está sobrepuesto Vamos a llevar un poquito Más afuera Para que se vea Hasta ahí Sería A Menos B A ver Ahora Vamos a la fórmula Tenemos A menos B Raíz cuadrada A menos C Al cuadrado Más B Menos D También eleva Al cuadrado Vamos a reemplazar Ya ustedes Ya lo hacen Con práctica Esto Muy bien Tenemos A Tenemos menos 1 C Que vale 1 Al cuadrado Más B Que tienes Menos 1 Menos D Que vale 1 Realizamos las operaciones Indicadas Tenemos Menos 2 Al cuadrado Más Menos 2 Al cuadrado Si resto Tendría un total De 4 Positivo Más 4 Serían 8 Y la raíz De 8 Con 2 decimales Me queda 2.82 Y observemos Cuando Cuando restaste A menos C Y B menos D Llegaste a Menos 2 2 Aquí está Mira 1 Menos 2 Y hacia abajo 1 y 2 Esta cuadrada Sería Menos 2 Coma Menos 2 Con su longitud De 2.82